Los oyentes, ¿qué entienden? Palomo en lata, la gente que me están ayudando y que abríme puertas porque estoy grabando mi letra. No oigan, no oigan Palomo en lata. Chelo, eh, Palomo en lata, ¿qué ha pasado con ese tema? No lo he soltado porque oye, ¿qué es lo que pasa? Quiero hacer una vaina, ya está toda la gente que yo considero que soy. Ya, confirmado. Y no sería, Chelo, como varios oyentes y usuarios de las redes sociales, seguidores de la música y seguidores tuyos, me han dado de recomendación, me han tirado DM en Instagram. Vean acá, ¿por qué Palomo en lata no lo estrenan el 30 de abril en conmemoración del primer año del fallecimiento del moho? Muy buena idea. ¿Eh? Muy buena idea. Falta un mes para eso. Un mes, un mes. Muy buena idea. Vamos a hacerlo así. Sí, sí, sí. 30 de abril. 30 de abril. Sí, tres de abril en lata. El mono, el mono lo tenemos de, o sea, el mono es que abre. Ajá. Todavía no tenemos voz del mono, pero el mono es que abre hablando. O sea, con un sentido que va con el disco, mira, como que... Inédita, ¿vos inédita? ¿Cómo que estaba ahí? ¿Vos inédita, no? Turísimo. Wow. Entonces, ¿quiénes salen en esta canción? Bueno, ahí está. Ya, para que la gente no sale, más. Ahí está Químico, vamos a la parra, está Banquero, está Melimel, está Secreto, está Jengo Flow, está Tempo, está Gigi Álvarez, 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 está Gigi Álvarez. No, 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 porque queremos una vaina bien, ¿eh? ¿Me entiendes? Yo lo grabo, pues, Panchito. Lo primero es, permíteme, es mío. ¿Me entiendes? Muchas gracias. Entonces, entonces, mi tema es mío, pero oye, que lo que es, aquí mismo en vivo, está invitado. Ey, oye, Melimel, bro, anuncia la vaina histórica. Ah, pero, 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 espérate, que, ah, pero, oye, oye, tiene la puerta abierta para cantar el palomolado. Está muy lindo, está muy lindo, espérate, espérate, está muy linda la invitación. Mira, todo es chispa en el movimiento, gracias, Chelo. Pero, pero, él no salió a Camperdo, ¿verdad? Que Camperdo, sí fue un tema más de él que el mismo Palomolata. ¿Tú crees que él acepta la invitación, Chelo? Oye, oye, mira, mira, lo primero es, a mí me da igual, si me quieren hablar. A mí me da igual. Eh, espérate, espérate, doctor. Yo vengo a traer cizaña en esta entrevista. Me está dañando. Sí. Porque tú hablas de hipocresía, pero no me hipócrita que tú. Oye, Victoria, Chelo, humildemente, como todo un caballero, porque hay que ser serio, a la comunicación, amistosamente y con mucho respeto y cariño. No, amistosamente no. Es con respeto, 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 es con respeto al movimiento. No como un rapero. Es un arpeo, artísticamente. Pero déjame hacer mi exposición, una puerta al movimiento. Espérate. Continúa. Artísticamente, viene Chelo e invita a Lápiz Consciente, que fue parte de la primera versión de esta canción. No lo estoy invitando. Tiene la puerta abierta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque yo no voy a llamar. ¿Cómo es, Victoria? Ahí está Nico, se habla con Nico. Androque. Que haga su diligencia. Claro, no estamos en eso. Chelo, ¿entonces cómo es? Que él vaya allá, donde está grabando el mío, se presente. Soy yo el lápiz, ahora mío. Chelo, te necesitamos que ver tú, ¿qué yo hice? ¿A dónde fui? ¿A dónde Nipo? Cruza el puente, para que el agua esté mi gasolina. Pero eso vino para atrás, por pila, con el Chelo fucking maldito chá. ¿Te gustó ahí? Entonces, no sé si respuesta, amigo. Pero ya lo invitate. Pero lo invitate. Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. ¡Atención, país! Chelo, ¿qué pasó con la canción con Don Miguelo? Como que no se le dio el calor. ¿Qué sucedió? No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Tú estabas puesto a parar mi candela.